Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bueno, no sé si lo habréis visto ya, pero mucha gente ha conseguido ya subir gameplays, pues tanto la gente que fue a L3, tanto la gente que fue a otros sitios como Londres, que parece ser que también hubo un adelanto de lo que fue el juego. Y bueno, pues ya que aprovechando y sabiendo que os gustan los zombies, pues a muchos, tanto igual que a mí, en la descripción os voy a poner todos los vídeos de esta gente, lógicamente no me la puedo jugar a robarle sus propios vídeos, ¿no? Y además esta gente no necesita promoción porque tienen un montón de suscriptores, así que lo que voy a hacer, pues es una lástima, pero es así, les vamos a dar un poquito más de promoción, vais a tener en la descripción de este mismo vídeo. Todas las cosas nuevas que he visto como el arma especial de Buried, cómo es la sala principal, dónde está la LSAT, para qué sirve el arma principal, o sea, la nueva ventaja, mil historias, ¿vale? Mil historias, también sale el grandullón por ahí, así que os lo voy a poner todo en la descripción. Quien quiera echarle un ojo, sois libres, quien se quiera reservar para mañana, pues lo entiendo completamente y bueno, es que yo me quería esperar, he visto un vídeo, ya me he puesto nervioso, empezaba a ver más vídeos. Y bueno, seamos realistas, a mí me parece un poco injusto que se puedan incluso subir los vídeos antes de que la gente se pueda ver descargado el mapa. Lo he estado hablando con esta gente, con los que siempre estoy en Conver, y bueno, pues más o menos todos pensábamos igual. Yo lo que había dicho es que por lo menos, ya que tienen todo grabado, que se esperen a que salga el pack de mapas, aunque los suban los primeros del mundo, que a mí eso no me importa. Yo seguiré subiendo los vídeos, los haya subido Pepito, el de los palotes, o Joaquín, el del Penelalgo, ¿no? Los subiré, los haya subido gente que haya tenido un millón de suscriptores, porque como digo, siempre subo los vídeos para mis suscriptores y no para los demás, ¿vale? Así que bueno, en la descripción tenéis todos los links de todas las cosas que he visto que os podrían llamar la atención o gustaros, sobre todo las cosas interesantes, ¿vale? El tema del gameplay, pues, pasando del tema, porque para gameplay ya veremos mañana a cada uno por nuestra parte. Pero bueno, sin la explicación de la nueva vida, el nuevo arma, el grandullón, la ventaja esta es que es acojonante y mil historias más, ¿vale? Un besito para todos, no sé que os habré puesto de fondo, me imagino que cualquier gilipollez. Nos vemos en próximos vídeos, sed felices y adiós.